AREA 31 ¿Qué opinas? Después del comercial Continuamos El retorno de las brujas El guionista afirma que la secuela podría ser una televisión móvil La secuela del retorno de las brujas lleva en volca de todos desde hace años Pero parece que nunca se da el paso Ahora, esto podría cambiar tras las declaraciones de Mick Garris Guionista de la cinta original Quien ha reconocido a ver escuchado que Disney está trabajando en el libreto de la segunda parte Beth Mugler, Sarah Jessica Parker y Katina Jimmy fueron las tres actrices que interpretaron a las brujas protagonistas Además de ellas, Tora Verge Omrikadzi y Vanessa Chow dieron vida a los jóvenes protagonistas Aunque existe el error de utilizar otro reparto La leyenda de Frida Socia Parte 3 Después del churro conocido por Marina y Medios Conozcamos al hombre que escuchó aquella voz El señor Serrano tiene 47 años de edad Nació en la capital del país Es ingeniero industrial y de sistemas egresado Se tituló Convención Honorífica y el mejor promedio de carrera Cuenta con 22 años de experiencia en la industria privada En el ramo de tecnologías de la información a nivel nacional y para la región latinoamérica Entramos una vocecita de una niña Le pedimos cómo se llamaba y la niña nos respondió Sofía Es verdad, hay una niña ahí de nombre Sofía Yo y otros bridalistas Estábamos ahí alrededor de 8 Vino un marino que con su radio El ingeniero Serrano me envió el siguiente escrito a sus superiores Para el caso de Frida Sofía Fui testigo presencial de todo lo que sucedió En este lugar tuve la oportunidad de acercarme a los mandos de Marina y Secretaría de Educación Pública Y colaborar ofreciendo apoyo de equipo como rotomartillos, sierras neumáticas, gatos hidráulicos, etc. Que se habían estado usando en el tecnológico de Monterrey Hablé con la niña, con un aparato de un aumentador de sonido que me prestó el ejército nacional Hablé con la niña, le preguntamos cómo se llamaba La Marina, rescatistas, las maestras y la reportera Daniele Diturbide de Televisa Quedamos conmocionados cuando algunos de los rescatistas de diferentes corporaciones y civiles Que habían estado dentro de los escombros Dijeron que estaban convencidos de que ese alguien se trataba de una niña El dato era que la niña estaba debajo de un escritorio de granito De pronto, y todos los que formamos parte de la cadena para sacar las piedras Nos dimos cuenta que estábamos teniendo en nuestras manos trozos de ese escritorio Una muestra de cómo un ente sobrenatural puede jugar con las personas Y en todo momento esperábamos a la niña Sí, aquí hay vida Empezamos a golpear, la niña nos respondió y le preguntamos Si estás viva, golpea dos veces, golpeó las dos veces Le preguntamos, si estás con más personas, golpea por cada una de esas personas Y nos golpeó tres veces Con un micrófono especial, un especialista, un topo Le preguntó si estaba con alguien más Y se escuchó que estaba con tres personas Lo que describen yo lo viví, como he mencionado Soy testigo de todo a lo largo del día Marinos, rescatistas e incluso hasta un topo Habían estado adentro Él estaba queriendo entrar para allá rescatar a la niña Esperábamos con mucho entusiasmo Llamaban a los mandos Una de las maestras cuando me ofreció un electrolito Me comentó que en el área veíamos tirados muchos papeles Entre las maestras reunidas trataban de hacer listas Mientras los mandos a cargo del lugar del desastre también comentaban sobre la niña Me tocó el momento en el que al secretario Aurelio Nuño Que nunca se separó del lugar de los hechos Le indican que no hay ni están los papas de la niña Él se va a los dos puntos donde hay vallas de control Y por ningún lado había papas Yo también pregunté Hasta el final siempre esperé ver a la niña Nos dijeron que ella Mencionó que había cuerpos junto a ella Escuchaba sus gritos Luego nos dijo de primera mano a todos los que estábamos en el sitio que podían tocar a cinco Hasta el momento Aun cuando los datos duros dicen que no existe tal niña ofrida Por todo lo que vi, viví y presencié esos días Puedo decir que ella existía Un caso, al cual se debió llamar expertos en lo paranormal para mostrar la verdad O desmentirlo, pero esta opción ni se tocaría Pues un caso de mostrar algo así de forma verdadera Se abriría la puerta a lo paranormal Extraterrestre y sobre todo a las conspiraciones que existen en contra de nosotros Pero como ceder ante esto Cosas que abrirían la verdad A las personas y que dejarían mal parados a los malos políticos Dejando así Nosotros de jugar su juego El cual ya estamos dejando Pues ya no trabajaremos Ni aceptaremos malos tratos Hasta que haya sueldos justos y no se metan más dinero a sus bolsillos Pues es verdad que existe algo más y lo mejor es tomar la vida más tranquila y con fe Una fe que siempre nos ayudará Con fe te salvarás Una oración hecha con el corazón aleja todo mal Incluidas las conspiraciones en contra de tu persona Pues todo gobierno cae Nadie es superior a Dios La mejor opción es el equipo de protones Pues con el rayo de protones atraparás a cualquier fantasma Para llevarlo a una trampa y al final colocarlo en el contenedor Para así desaparecerlo para siempre Si un espíritu, bruja o monstruo, te busca Nosotros nos encargamos Avisamos en este canal de youtube o en los links de facebook Que te dejamos abajo Mándanos un inbox Estamos para creerte Ya sabes a quien hay que llamar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.